En lo profundo de la historia, en la antigua cultura calima se tejían leyendas de objetos que desataban la buena fortuna. Hoy nos sumergimos en un viaje creativo para rendir homenaje a esa tradición, el nacimiento de nuestro tarjetero ABA. Reunimos mentes creativas explorando ideas que capturan la esencia de la cultura calima. Desde el mundo digital hasta las manos expertas, cada detalle del tarjetero cobra vida. Nos sumergimos en la rica simbología de la antigüedad buscando capturar la magia que traía fortuna. Acompáñennos en este viaje donde la historia se entrelaza con la creatividad. Bienvenidos a la creación de algo más que un accesorio, una conexión con las huellas de la fortuna. A través de numerosos bocetos y prototipos en papel, exploramos formas que capturarán la autenticidad y riqueza de esta tradición artesanal. La creación de la identidad de marca, crucial para nosotros, se refleja en cada curva y costura. Es más que un tarjetero, es ABA, una expresión artística que conecta pasado y presente. Cada tarjetero lleva consigo el alma de la artesanía. Desde la antigua técnica de cera perdida utilizada en el herraje hasta los meticulosos cortes realizados en el cuero, buscamos rescatar y honrar métodos tradicionales. La magia se encuentra en el mecanismo giratorio del herraje, diseñado para proporcionar una experiencia única. Sin tornillos ni soldaduras, es un testimonio de nuestro compromiso con la autenticidad y la innovación. La naturaleza fue nuestra musa. Observamos la majestuosidad del ala de un murciélago extendida y transformamos esa inspiración en el distintivo herraje del tarjetero, una conexión con la naturaleza calima que trasciende el tiempo. Cada curva cuenta una historia, uniendo lo antiguo con lo contemporáneo. El herraje no es solo funcional, es una obra de arte que invita a la aventura, como la expansión del murciélago en vuelo. Más allá de ser un accesorio, ABA ofrece una experiencia. La perforación estratégica en el herraje crea una ventana al mundo, invitando a los usuarios a explorar y capturar momentos únicos. Es un lente hacia nuevas aventuras. La estética dorada evoca la orfebrería característica de la cultura calima, creando una interacción mágica entre el usuario y su tarjetero. Un toque de lujo en cada giro. Presentamos tres opciones de tarjetero, cada una con su propio animal grabado. El murciélago, el jaguar y la serpiente. Cada elección de color y diseño es una expresión única, permitiendo que ABA se adapte a diferentes estilos y personalidades. Cada corte, cada costura es un acto de reverencia a la artesanía de antaño. Probamos, ajustamos, buscamos la armonía perfecta entre pasado y presente. Como sorpresa adicional, los mismos diseños de animales adornarán pines, convirtiéndolos en un complemento perfecto para aquellos que buscan agregar un toque distintivo a su estilo. La responsabilidad ambiental es parte integral de ABA. Optamos por un empaque fácil de armar y biodegradable, reduciendo nuestro impacto en la naturaleza. Cada elección de material y diseño refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad. ABA no es simplemente un tarjetero. Es la manifestación de nuestra dedicación a la artesanía, a la cultura calima y a la conexión con la naturaleza. Queremos invitarlos a sumergirse más en el mundo ABA, explorar los detalles en persona y sentir la magia que solo la artesanía auténtica puede ofrecer. Los invitamos cordialmente a nuestro stand, donde cada tarjetero cuenta una historia única. Toquen, giren y descubran cómo ABA puede ser más que un accesorio, puede ser parte de su propio narrativo. Aventúrense en el proceso creativo detrás de cada pieza y descubran el mundo que hemos creado con amor y pasión. Esperamos que lo disfruten. Con gratitud, el equipo ABA.